nace una voz que resonará en todo el mundo. Kamaná informa, el canal que conecta tu comunidad con el mundo, noticias que importan, noticias que transforman. Nuestro compromiso es ser la ventana transparente que te muestre la realidad. Kamaná informa, donde cada noticia es una historia que merece ser contada. Desde lo local hasta lo global, no te pierdas ningún detalle. Kamaná informa. Porque la verdad es el puente que une comunidades.